Para cambiar la pantalla de un casco Icon es muy sencillo, lo único que hay que hacer es abrirla del todo y entonces podemos meter los dedos aquí y tirarlo. Es muy sencillo porque van en unos agujeros y esas patillas que están. Repetimos en otro lado. Y luego, como se puede observar, se puede tirar un poquito más para arriba ahora que se ha quitado y se ha liberado. Y entonces ya queda libre el mecanismo y se puede sacar. Repetimos. Y sale. Obviamente, para poner la otra, pues es justo lo contrario. Se enrasan los dos dientes con las dos posiciones. Y ahí. Vale. En el otro lado, lo sujetamos un poquito con los dedos. En el otro lado hacemos lo mismo. La pantalla no la dices tan poquito. Vale, ahí está. Está puesta en los dos lados, pues ya podemos bajarla. Y ahora procedemos a ponerlo lateral. En el lateral encajan las tres patillas y los tres agujeros. Vamos aquí un poquito de lado para que se vea. Y listo. Vamos. Y listo. Hay que encajar las patillas. Ahí. Y listo. Probamos que sube y baja. Sin salirse. Y perfecto, listo. Para darle a ponerlo. Y ya está. Prueba. 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 Y ahora. Prueba.